De regreso aquí esta mañana en su revista de Sol a Sol, nuestra primera invitada vamos a presentarla, Elvia Alacayo, así es, compradora de almacenes Simán, nos estará hablando sobre todas las promociones y las oportunidades que tenemos para llegar y visitar almacenes Simán. Así que buenos días, Elvia, qué gusto tenerte aquí en la revista de Sol a Sol, gracias por tenernos en cuenta de compartir esta información con la gran familia nicaragüense. Bienvenida. Muchas gracias, Aida, buenos días. Aquí agradeciendo la invitación y más que nada el mensaje que queremos transmitir a Almacenes Simán como tienda por departamentos pioneros en el mundo de la moda y siempre tratando de consentir a nuestros clientes, queríamos invitarles y queríamos comunicarles que a partir del día de hoy toda la tienda de la División 1, que es todo lo que es moda, desde la parte casual, desde un jeans, desde un vestido, cóctel de noche, desde el departamento de maternidad, va a estar a partir de hoy con un 35% de descuento. De igual forma, tenemos promociones en el departamento de calzado, el 60% en el segundo par. Adicional, Simán ahorita, para seguir consintiendo a nuestras clientas, acabamos de hacer una fusión con el Salón Capelli, en donde, por realizar compras en nuestro departamento, ofrecen unos descuentos hasta del 30% en cualquier servicio que se quieran realizar en Capelli. Bueno, está excelente, buenísimo, agradeciéndoles, por supuesto, porque esas promociones, tanto en moda, en calzado, la promoción finaliza hasta cuándo? Ok, la promoción inicia el día de hoy y finaliza el 3 de noviembre. Están totalmente invitados, además tenemos actividades internas y no solo en los departamentos de moda. En realidad, Simán, pues, es un concepto de vida, es un estilo de vida, es una experiencia donde puede vivir la familia unida. Entonces, tenemos descuento en otros departamentos, como muebles, como electrodomésticos. Entonces, es un conjunto, ¿verdad?, de promociones y parte de consentir a nuestros clientes. Y es tiempo de aprovechar estas oportunidades que nos prende Don Brinda Almacenes Simán. Me encanta porque encontrás variedad y haces la diferencia en el buen vestir. Hay marcas que no necesariamente tenemos que salir fuera del país para poderlas obtener a través de Almacenes Simán. Es correcto. Ahorita acabamos de traer una línea muy importante, es un concepto de vida, es una mini boutique, es una mini tienda dentro de la tienda, es la marca Esfera, una franquicia traída desde Madrid y abarca todos los departamentos, desde damas, niños, caballeros. Entonces, encontrar un estilo de vida dentro de la tienda. Si quieres vestirte de Esfera, encontrarás desde la parte de tu outfit, hasta tu calzado, tu accesorio. Entonces, esto es un valor más agregado que tiene Simán para nuestros clientes. Es decir, salimos completos, llegamos a Almacenes Simán y tenemos la oportunidad de poder adquirir pues excelentes productos, la buena moda, el buen vestir, por supuesto, y con grandes promociones. ¿Se pueden hacer también compras en línea? Por supuesto, tenemos Simán.com, igual tienen adicionales de promociones activas, nos pueden visitar, tenemos todos los departamentos disponibles, envíos dentro y fuera de Managua y perfectamente pueden realizar sus compras en línea. Estaremos muy pendientes, por supuesto, a través de las redes sociales también de Simán que siempre están promoviendo todas las oportunidades que tenemos de compra. Aprovechando también se acerca las navidades y luego nos alcanza el tiempo y de repente no compramos aquel regalo tan lindo que deseamos para nuestro ser querido y cómo agradar a través de estos lindos detalles y oportunidad pues que nos brinda Almacenes Simán. Exactamente. Lo que queremos tratar es ya empezar a estimular al cliente que ya se sienta en casa, que ya se sienta en modo de Navidad, que pueda empezar desde ya a realizar sus compras. Simán les ofrece precios muy atractivos, tenemos tops de 3.99, partes de abajo de 6.99, entonces acérquense, visiten, no es el momento, nunca es tarde, siempre lo pueden iniciar temprano y al modo navideño, entonces lo esperamos, ¿verdad? Simán siempre con las puertas abiertas y Simán siempre siendo una experiencia de vida para la familia de Caragüenza. Entonces nuevamente, Elvia, para retomar, el porcentaje de descuento está en... 35% en todo lo que es moda, a partir de hoy hasta el 3 de noviembre y en el área de calzado el 60% de descuento en el segundo par. Pero qué maravilla. Y lo importante es que puedes comprar para toda la familia. Exactamente, así es como te decía, toda la tienda en general tiene descuentos tanto en el departamento de niños, en el departamento de óptica, en el departamento de muebles, toda la tienda está ahorita con descuento. Entonces este es el momento para luego estar de... las puertas de Simán, de almacenes Simán siempre van a estar abiertas, entonces los invitamos. ¿Horarios de atención? Nosotros abrimos de 10 a 8 de la mañana, así es. Y los domingos de 10 a 6 de la tarde. De 10 a 6 de la tarde, entonces estar pendientes, por supuesto, de estas promociones, visitar almacenes Simán, me encanta, porque además de la buena consejería que encontramos también y las oportunidades, sumado con los grandes descuentos que nos ofrece Simán, pues qué mejor aprovechar en esta temporada. Correcto, así es. Elvia Lacaido, compradora de almacenes Simán, muchísimas gracias, estaremos dando seguimiento y por supuesto, sobre todo, la visita a almacenes Simán, aprovechando estas promociones en descuentos de moda y calzado y artículos para el hogar también que usted pueda encontrar en excelentes precios con la mejor calidad. Muchas gracias, Elvia. Y gracias a ustedes también por el favor de su atención. Vamos a una pausa y cuando regresemos, tendremos más. Así es, nos dicen, tenemos ya salud para todos. Gracias. 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 Gracias.